Aunque no es visible, las personas que la visten reciben un masaje de espalda gracias a la chaqueta llamada AeroWear. Desarrollada por T-Wear en Singapur, utiliza aire para crear presión en ciertas áreas de la parte superior e inferior de la espalda con una sensación estilo masaje. Tiene seis puntos de presión inflables dirigidos a músculos y centros de dolor, controlados por un celular inteligente, lo cual significa que uno puede seguir con sus actividades regulares. El presidente Lin Wei dice que es la solución perfecta para los que trabajan sentados frente a una computadora. Siempre nos encontramos en una posición tensa y jorobada, una mala postura que causa dolor en la espalda y los hombros. Son momentos difíciles de sacar una máquina para masajes. Lo que tenemos es mucho más discreto, pues se viste como una chaqueta o parca y nadie se da cuenta. El aparato cuenta además con un atractivo para corregir la postura que envía una señal cuando sensores detectan que el usuario necesita un ajuste. Creo que es fantástico. Me gustó la presión que sale de la chamarra. Siento que mi cuerpo completo se relaja. La compañía ya sobrepasó su meta de recaudación de fondos en Kickstarter y espera poder entregar sus chaquetas este noviembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.